Al trabajo que ha venido a hacer en la Universidad hace un momento, trabajamos con recursos simulados. Y en ese contexto, para trabajar con recursos limitados, yo creo que es importante tres cosas. Primero el compromiso, después la responsabilidad, pero sobre todo la voluntad de hacer las cosas. Yo creo que usted tuvo en el camino dos opciones que seguir. Una fue terminar la administración, sacarla adelante, o la segunda, trabajar y dejarlo ahí. Y yo creo que usted optó por la segunda, y en ese contexto es algo que le queremos agradecerle. Yo me permito otra vez, y de representación, con los compañeros presidentes del Consejo de Servicio Empresarial, entregarles este reconocimiento, porque hoy ya su trayectoria y la voy como presidente municipal de Ciudad Juárez, durante la administración, diciembre 4 de 2015, a octubre y mario 1. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.